Lento, 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 este corazón violento Agárralo otra vez, que no lo desfuegas Dale como es, empieza con los pies Pero lento, 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 sin pena ni tormento Agárralo otra vez, que no lo desfuegas Que no lo desfuegas, que no lo desfuegas Pero lento, 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 sin ninguna desfueguración ¡Vamos! ¡Vamos! ¡México! ¡Júbal! ¡Cómo se sale! Yo también quiero merecer contigo ¡Eso es el mismo tiempo! ¡Vamos de tener un mejor día! ¡Pero es el mismo tiempo! ¡Eso es el mismo tiempo! ¡Yo también quiero merecer contigo ¡Eso es el mismo tiempo! ¡Vamos de tener un mejor día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!